Hola chicos de nivel 1, ¿qué tal? Muy bien, esta vez encontramos con el curso de Algen Gebra y con el tema muchachos, leyes de exponentes 3. En esta parte de leyes de exponentes 3 vamos a hablar bastante y vamos a conocer al exponente fraccionario, ¿está bien? Muy bien chicos, entonces empecemos, ¿ya? A ver, el valor de A, o tenemos una base A elevado a un exponente fraccionario, profesor, ¿qué se hace cuando tengo un exponente fracción? Muy bien, entonces, el denominador de esa fracción, el denominador de esa fracción se va como índice, genera un índice, ¿de acuerdo? Muy bien, mientras que el exponente del numerador, ¿sí? El numerador se convierte en exponente de esa base. Muy bien, entonces profesor, cada vez que yo vea una fracción, eso va a generar un radical. Muy bien, cada vez que yo vea un exponente en forma de fracción, eso me va a generar una raíz. Muy bien, empezamos a ver ejemplos. 9 al 1 medio, recuerda, 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 escúchame, este 2 del denominador va aquí, raíz cuadrada. Pero sabemos naturalmente que la raíz cuadrada, cuando va un 2 ahí, ya ni siquiera se pone, ¿no? ¿cierto? Entonces, será raíz cuadrada de 9, este 1 va acá. Pero 9 a la 1, sigue siendo 9. Muy bien, raíz cuadrada de 9, 3. Muy bien, a ver aquí, este denominador 3 de la fracción se convierte en índice, ¿no? ¿cierto? Muy bien, sería raíz cúbica de 8, muy bien, elevado a este 1, pero este 1 va acá, ¿no? Ya no se debe de poner tampoco, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8, muchachos? 2. Muy bien, a ver, veamos unos ejemplos más interesantes, ¿verdad? 81 a la 3 cuartos. Muy bien, ¿sabéis qué? Nosotros vemos que aquí hay un 4 como denominador. Acá hay un 4 de denominador. Este 4 de denominador, jóvenes, se va como índice, ¿cierto? Mientras que este 3 que se encuentra aquí, este 3 se va como exponente. Muy bien. Entonces, hacemos primero, a ver, raíz cuarta de 81, ¿cuánto es la raíz cuarta de 81, muchachos? Ustedes son águiles. La raíz cuarta de 81, ¿cuánto es? 3. Muy bien, pero a eso tengo que elevarlo todavía a este exponente, que todavía no ha sido desarrollado. 3 al cubo, respuesta, 3 al cubo 20, 27. Muy bien, 25 a la 3 medios. ¿Cómo serían, profesor? Este 2 que se encuentra en el denominador genera un índice, un índice 2, o sea, raíz cuadrada, que ya se supone, profesor, no lo voy a poner. Pero este 3 que se encuentra acá, este 3 sí va como exponente, ¿sí o no? Muy bien, listo. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es eso? Raíz de 25, 5. Pero este 5 tiene que seguir elevado al cubo. ¿Y 5 al cubo cuánto, muchachos? 120, 25. Muy bien. Ya habiendo conocido, ¿no? Tenemos ya una idea. Correcto, muchachos. Entonces, exponente, fracción, entonces me genera una raíz. Leyes de signos. A ver, si yo tengo un índice par, ¿no? Un índice par de un número positivo, la respuesta es positiva. Si yo tengo un índice impar de un positivo, la respuesta es positiva. Si yo tengo un índice impar de un número negativo, la respuesta es negativa. Pero ten cuidado, índice par de un negativo no existe, ¿ya? No existe, en este caso, en el campo de los reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Si vamos, por ejemplo, por ejemplo, acá, ¿no? Par, raíz sexta, por ejemplo, raíz sexta de 28, que va a salir positivo, ¿sí? Porque 28 es positivo. Raíz cúbica, raíz cúbica de 9, te va a dar positivo. Allá, a ver, mira acá, ejemplo acá. Raíz cúbica de menos 27, allá, te va a salir menos un número. O sea, el menos sale, ¿de acuerdo? Raíz cuadrada de menos 4, no existe. Cuando esto es par y el radicando es negativo, no existe. ¿De acuerdo, muchachos? Leyes de signos. Muy bien. Entonces, yo me imagino que hasta aquí todo esto ya se va entendiendo. ¿Cierto, chicos? A ver, chicos, ahora veamos las propiedades. Muy bien. Primero, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo por aquí la raíz cuyo índice viene a ser a por k de base x elevado a la b por k? Profesor, ¿yo puedo simplificar k-ésima por aquí, k-ésima por aquí? Sí, sí se puede. Y simplemente te quedaría raíz aésima de x a la b. Profe, no entiendo. A ver, mira acá. Raíz sexta de x a la octava, mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. ¿Qué te quedaría? Raíz cúbica de x a la cuarta. Muy bien. Vamos por acá. A ver, vamos a sacar tercia. Tercia de 3 es 1, tercia de 2 es 6 es 4. Profesor, el índice ha quedado 1. Ah, ya, cuando el índice queda 1, entonces ya desaparece, ¿ya? Solamente quedaría x a la cuarta, ¿de acuerdo? ¿Cuándo desaparece el índice o cuándo desaparece la raíz? Cuando el índice se convierte en 1, en una determinada simplificación. Muy bien. A ver, vamos para acá. Sexta 1, ajá, y sexta aquí 2. Aquí sí quedó, ¿no? En el índice. Sería raíz cuadrada de x a la 1. ¿Cuánto es x a la 1? Simplemente es x. Muy bien. Propiedad número 2. Mira, ¿ve? Tenemos la raíz de un producto, ¿verdad? De una multiplicación, ¿ve? Vamos a sacar una multiplicación. Eso significa que este índice se puede distribuir. Muy bien. Bien, sería entonces raíz a encima de x por la raíz a encima de y. Lo estamos distribuyendo. A ver, vamos a ver unos tres ejemplitos. Raíz cúbica de 125 por 27. Profe, pa, sí, profe, lo que vamos a hacer aquí a continuación es que la raíz cúbica lo vamos a distribuir, ¿ya? Lo distribuimos. Entonces te quedaría raíz cúbica de 125 por la raíz cúbica de 27. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 125, jóvenes? Raíz cúbica de 125 es 5. ¿Y la raíz cúbica de 27? Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Y cuánto es 5 por 3? Bastante. Ese bastante vale 15, ¿cierto? Muy bien. Aquí tenemos ahora otro ejemplo. Raíz cuarta de x albantado por ya la sexta. A continuación, entonces esta raíz va a distribuir a ambos, ¿cierto? Profesor, ¿pero siempre, siempre distribuye? No. Solamente se puede distribuir cuando es multiplicación. Ajá. Ah, ya, pero si fuera suma, no se distribuye. Muy bien. Entonces sería raíz cuarta de x a la octava por la raíz cuarta también de y a la sexta. Pero nosotros sabemos que podemos simplificar, ¿se va a favor? Entonces, a ver, cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. Cuando el índice queda 1, desaparece, solamente queda x cuadrado. Allá, por, por, ahora, esta parte que no quedaría. A ver, ¿qué acompaña el x cuadrado? Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Sería la raíz cuadrada de y al cubo. Raíz cuadrada de y al cubo. Mientras que aquí adelante quedó el x cuadrado. Ah, ya, profe, ya voy entendiendo, ¿no? Tengo que hacerlo bien bonito en mis números, tengo que ser bien legible, bien ordenado, bastante paciencia, respirar tranquilo, ¿no? Muy bien. Ahora, así como puedes distribuir, pero una vez que está distribuido, ¿lo podemos juntar? Sí, mira bien, acá está distribuido, mira bien. A ver, raíz cúbica de 9 por la raíz cúbica de 3, ¿cuánto es? Bueno, profe, no sé. A ver, júntalos. ¿Por qué se puede juntar? Porque es un producto. Ah, ya, es un producto, sí lo puedo juntar, ¿no? Ya, lo juntamos, profesor, raíz cúbica. Y si lo junto, voy a tener que multiplicar este 9 y ese 3. Cuando yo multiplico ese 9 y ese 3, genera un 27. ¿Y cuándo es la raíz cúbica de 27? Ah, profe, eso sí es fácil, pues raíz cúbica de 27 es 3. Eso sí ya estaría sencillo. Entonces, ya hemos visto hasta el momento dos propiedades, profesor. Muy bien, chicos, ahora veamos la propiedad número 3. A ver, en la propiedad número 3 es parecida a la 2, ¿no? Pero en división. La raíz de una división, esta raíz se distribuye. La raíz distribuye tanto al numerador como también al denominador. Sería raíz aésima de x sobre raíz aésima de y. Ah, pero primer ejemplito, profe, a ver, mira, a ver. La raíz cúbica de la fracción 8 a 27 a 2. Ah, ya. Entonces, esta raíz cúbica se va al 8 y se va al 27. Sería raíz cúbica de 8 entre raíz cúbica de 27. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 8, muchachos? 2. Y la raíz cúbica de 27, 3. Respuesta, 2 tercios. Así de sencillo. Siguiente. Raíz quinta de x a la quinta entre y a la 10. Entonces, inmediatamente, esa raíz empieza a distribuirse, ¿cierto? Un min sería raíz quinta de x a la quinta sobre raíz quinta de y a la 10. Pero, a ver, ¿se puede simplificar? Claro que sí. Mira, este 5 con este 5, quinta, quinta. 1, 1. Recuerda, cuando el índice es 1, ya desaparece. ¿Cuánto vale x a la 1? ¿X a la 1 simplemente es x, muchachos? Ah, ya, trofecito recordándome. Quinta, 1. Y quinta de 10, 2. Si el índice se comporta como 1, ya, chao. ¿Qué quedaría? Y cuadrado. Entonces, la respuesta sería x entre y cuadrado. Muy bien, sencillo. 4. ¿Qué pasaría si yo tuviera la raíz de la raíz de la raíz de un 1? Ah, ya. ¿Qué es lo que dice ese problema? Bueno, se multiplica los índices. A por B por C. Multiplicamos los índices y genera un solo índice para ese valor, x. ¿De acuerdo? Ah, pero aprende bien. Mira por acá. Escúchame. Cuando hay acá una raíz y no se ve nada, ¿qué nombre es? 2. Muy bien, porque es raíz cuadrada. Ahora multiplica. 2 por 3 por 4. 2 por 3, bastante, ¿no? 6. Ese es 6 por 4, 24. Sería raíz 24, uno solo, de x a la séptima. Muy bien. Pero que aquí raíz, raíz, opos, aquí no veo nada. Claro, no ves nada. Se supone que aquí hay un 2. Aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Son raíces cuadradas. Y 2 por 2, 4. Ese 4 por 2, 8. Ahí está bien. Raíz de octava, de x a la quinta. Así de sencillo, muchachos. Préstame atención con esta regla práctica. Yo voy a usar esta regla práctica. Préstame atención. No voy a estar resolviendo paso a paso. Yo lo voy a resolver en 2, 3 pasos nada más. Toque brutal, ¿ya? Muy bien. Mira, ¿eh? Tú sabes muy bien que este 2, este 2 que está acá, ¿qué cosa indica? Raíz cuadrada. Este 4 que está acá, ¿qué cosa indica? Raíz cuarta. Este 3, ¿qué indica? Raíz cúbica. Este 2, ¿qué indica? Raíz cuadrada. A ver, al toque. Raíz cuadrada de 9. Raíz de 9, 3. ¿Por qué está 3? Ah, ya, por el otro, ¿eh? El otro número 3 tiene que conservarse. 3 al cubo, 27. Punto. Se acabó. A ver, raíz cuarta de 81. Raíz cuarta de 81 es 3. Elevado a este número que es 1. Y 3 a la 1, 3. Ah, ya, profe. 12 raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25. 5. Elevado a este número 1. 5 a la 1, 5. A ver, profe. Raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. Elevado a este número. Ah, 2. Muy bien. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces, vamos a aplicar esta regla práctica para los ejercicios. ¿Ya, chicos? A ver, chicos. Propiedad número 5. ¿Qué dice? ¡Guau, profe! Este problema o este teorema está un poco difícil. Sí. Está un poco difícil. Pero nosotros lo vamos a llamar así. Zapito. ¿De acuerdo? Ya te vas a dar cuenta por qué es el zapito. ¿Ya? Muy bien. Esta propiedad de zapito se parece al anterior. Pero, entre raíz y raíz, en el anterior no había nada. Pero aquí se ve. Entre raíz y raíz hay, ¿qué cosa? Hay un exponente, hay una base. Entre raíz y raíz hay una base y un exponente. O sea, este es más tedioso, ¿no? Muy bien. Entonces, présteme atención cómo funciona el zapito. ¿Probe? ¿Va a saltar? Sí. Mira acá. M por N por P. Vamos a multiplicar los índices. Ah, ya. N por N por P. Aquí está. Un único índice. Mira bien. Acá está. Un único índice. Un grandazo, ¿no? M, N, P. Listo. La multiplicación. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Observa. Observa, observa. Se empieza de aquí. Ten cuidado. Se empieza de ahí. De ahí. Empezamos. A vamos a multiplicar por N. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto es A por N? Aquí está. A N. A ese resultado, se le suma B. Se le va a sumar B. Entonces será A N más B. Ya tendríamos todo esto. Ajá. Ahora, a todo ese resultado que hemos tenido, a todo ese resultado, se multiplica por P. Ah, ya. A todo esto que está acá, entonces entre paréntesis, lo multiplicamos por P. Entonces ya estaríamos hasta acá. Y a todo ese resultado, le sumamos C. Ah, ya. Le vamos a sumarse. Ahí está, profesor. Tiene razón. Todos esos procedimientos tengo que hacer. Sí. Correcto. Profesor, ¿cuál es el cuidado? Tienes que acordarte de dos cosas. No se empieza del índice. Se empieza del primer exponente. Y el orden es por más, por más, por más. Profesor, ¿y por qué se llama sapito? ¿No ves que en el análisis saltamos? Ah, ya. Si deseas, tú puedes saltar también en tu carpeta, ¿ya? Muy bien. O en tu silla donde estés sentado. Correcto. Muy bien. Por eso se le llama sapito. A ver unos ejemplos, profesor. Unos ejemplos. A ver. Facilitos. ¿Cómo va acá? Un 2, ¿no? ¿Cierto? A ver, multiplica índice 2 por índice 5. 2 por 5. ¿Cuánto es? 10. Muy bien. Ahora, hacemos sapito. Muy bien. Empieza. 3 por 5, 15. A ese 15 le voy a sumar este 7. Y 15 más 7 es 22. Ah, ya. Entonces será raíz décima de x a la 22. Pero tú sabes que puedes simplificar. Mitad. ¿Mitad cuánto? 5. ¿Y mitad cuánto aquí? 11. ¿Qué quedaría? Raíz quinta de x a la 11. Así de facilito. Ah, ya, profe. Fácil, ¿no? Sí, la matemática. No sé, es fácil. Sí. Muy bien. Empezamos por acá. 3. Ahora, aquí hay un 2, ¿o no? ¿Cierto? Sí, aquí hay un 2. Entonces, este es 3 por este 2. 3 por 2. ¿Este cuánto vamos? 6. Ese 6 lo multiplico por 5. ¿Cuánto sería? 30. Acá está. 30. Muy bien. Ahora, nuevamente, sapito. ¿De dónde empezamos? De 4. ¿Qué decimos? 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Bastante. Es 8. A ese 8 le sumo cuánto? 3. 8 más 3, 11. Ya estoy en 11. A ese 11 le multiplico por 5. 11 por 5, ¿cuánto es? 55. Profe, ¿y acá no hay exponente? Sí, hay acá, hijo. Es un 1. No se ve. Listo. Entonces, ese 55 le sumo cuánto? Le sumo 1. Que sería 56. A continuación, le puedo sacar mitad. Mitad de 30, 15 como índice. Y mitad de 56, 28 como exponente. En respuesta, raíz quinceava de x a la 28. ¿Sale bien, muchachos? A ver, pasemos a la práctica. Ya, muchachos. Ya calentamos. Muy bien. Práctica. Problema número 1. Raíz cúbica de menos 27. Recuerda. Según la ley de signos, ¿qué dicen? Si es imparo. ¿Negativo? Sí. Sí sale negativo. Muy bien. Ahora, raíz cúbica de 27 es menos 3. Raíz cúbica de 27, sí. Sí es menos 3. Verdadero. Esta proposición es verdadero. Vamos. Raíz cuadrada de 900. La raíz cuadrada de 900, según el problema. Disculpen acá. He copiado 1. La raíz cuadrada de 900, según el ítem que está puesto, dice que es 300. Pero, ¿la raíz cuadrada de 900 es 300? No. La raíz cuadrada de 900 es 30. Así que no es 900. Falecedad. Muy bien. Raíz cuadrada de menos 16. Profesor, la ley de signos dice lo siguiente. Raíz cuadrada. Entonces, 2. Par. Raíz cuadrada de un negativo no existe. ¿Cuál que es tu menos 4? Falso, profesor. No. No existen reales. Entonces, hasta ahí, hemos aplicado la teoría sencilla. Chicos, los problemas son fáciles. Problema número 3. A ver. Simplificar, dice. Mira bien. Tercia 1. Tercia 1. Índice 1. Ahí lo ponemos. 4 a la 1. Simplemente 4. A ver, por acá. Quinta 1. Quinta 1. Índice 1. Ahí lo ponemos. 7 a la 1. 7. 4 por 7. 28. 1. Muerte un payaso. Problema número 5. Profesor, ¿qué hago acá? Allá. Mira bien. Tienen el mismo índice, ¿ven? Júntalos. ¿Lo puedo juntar? Sí, porque es multiplicación. Ya. Lo junto, profe. Una vez que yo lo junto, pongo una sola raíz. Entonces, el objetivo es multiplicar 48 por 3. ¿Y cuánto es 48 por 3? 48 por 3. Ya, 144. Simple. 144. Ahora voy a multiplicar x a la quinta por x al cubo. A ver, ¿cómo sería? A producto de bases iguales, los exponentes tienen que sumarse. x a la quinta por x al cubo será x a la octava. ¿Sí o no? Ah, los exponentes se suman de propia. Ya has perdido la clase pasada. Muy bien. Ahora, esta raíz vamos a distribuir. Raíz cuadrada para 144 y raíz cuadrada para x a la octava. A ver, raíz cuadrada de 144 por la raíz cuadrada de x a la octava. Muy bien. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? Hasta yo lo sé. 12. Muy bien. A ver, aquí hay un 2, ¿no, muchachos? Aquí hay un 2. Muy bien, porque es raíz cuadrada. A ver, mitad de ese 2, 1. Mitad de ese 8 es 4. ¿Qué te quedará? x a la cuarta. Respuesta, 12x a la cuarta. Sencillo. Problema número 7. En el problema número 7 me hice simplificar. A ver. Profesor, fácil, mi profe. ¿Qué cosa? La clase pasada tú me has enseñado que a división de bases iguales los exponentes deben restarse. O sea, este 20 se debe restar con este 16. ¿Por qué? Porque tienen la misma base x. Ah, ya. Entonces colocamos raíz cuarta. ¿De cuándo? Ah, aquí nos faltó 81, muchachos. Mira, a ver. ¿Ves? Aquí. Debe ser. Nos faltó el 81. Falta acá el 81. Muy bien. Listo. Entonces digo acá. Es igual a la raíz cuarta de 81. Pero restando exponente sería 20 menos 16. Sería 4. Y aquí restamos 12. ¿Sí? Restamos 12 menos este 4. Sería 8, ¿no? Sería y a la 8. Muy bien. Luego. Ahora, profe. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Esta raíz cuarta lo vamos a tener que distribuir, ¿sí o no? Bueno, entonces coloquemos raíz cuarta de 81. Muy bien. Ahí está. Por la raíz cuarta de X a la cuarta. Muy bien. Ahí está. Por la raíz cuarta de Y a la octava. Ahí está. Muy bien. A ver. Empezamos. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 81? Profesor, la raíz cuarta de 81 es 3. Ajá. Muy bien. Aquí. Cuarta con cuarta se va. Aquí el índice es 1 y el exponente es 1. Índice 1 ya no coloco. X a la 1, X. A continuación salgo cuarta. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. Índice 1 ya no coloco. Y cuadrado. Y ya está la respuesta. ¿Cierto? Entonces, eso sería la respuesta, jóvenes. A ver, veamos el problema número 9, chicos. A ver, problema número 9. Fácil, ¿no? Profesor, me dice simplificar todo esto. Fácil, pues, mirad. Si es exponente negativo. Ah, exponente negativo. Si estaba arriba, bajaba. Y si estaba abajo, subía. Y el exponente negativo, en una fracción como era, se invertía. Entonces, esto vamos a invertir. Invertimos. Una vez que ya está invertido, el exponente deja de ser negativo, pasa a ser positivo. De la misma manera acá. Invertimos. Invertimos y el exponente pasa a ser positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué más? En la clase pasada también hemos aprendido que esta potencia o ese exponente 6 tiene que ser distribuido. Al igual que el 11, tiene que ser distribuido. Entonces, sería N a la sexta, M sexta, M once, N a la once. Todo raíz quinta. Muy bien. Ahora, a división de bases iguales, los exponentes se restan. Ajá. A ver, vamos con el M. Exponente 11, y aquí exponente 6. Profesor, ¿por qué no restas 11 menos 11? Oye, ¿cómo vas a restar 11 menos 11 si no son las mismas bases? Tengo que restar los que son las mismas bases. Ahí ya. 11 menos 6. Sería, eso es con respecto a M. M a la quinta. Ahora resta. ¿Cuánto sería 6 si yo le resto 11? 6 menos 11 es menos 5. Ah, ya, profe. Listo. Ahora sí. Esta raíz quinta va y distribuye a él y distribuye a él. ¿Cómo quedaría? Raíz quinta de M a la quinta por raíz quinta de N a la menos 5. ¿Qué se hace? Quinta, profe. Quinta, quinta. Quinta, 1. Quinta, 1. Cuando es índice 1, desaparece. M a la 1, simplemente que M. Aquí, profe. Quinta. Quinta, 1. Y quinta con el menos sería menos 1. ¿Sí o no? ¿No? El menos tienes que respetar. Sería N a la menos 1. Y si es exponente negativo, tiene que bajar. Muy bien. Una vez que baja, se vuelve positivo. ¿Cuál es la respuesta? M entre N. M entre N, muchachos, sería la respuesta. Hasta ahí. Espero que se estén pidiendo, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Siguiendo con los problemas. Problema número 11. A ver, me dice reducir en ese problema. A ver, veamos. A ver. Acá estamos con la regla. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa, muchachos, cuando ponemos índice de índice de índice? A ver. Tenemos acá índice, índice. O sea, radical, de radical, de radical, de radical. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar los índices, ¿no? N cubo por N cuadrado por N cubo por N cuarta. ¿De quién? De la base X elevado a la N a la 12. Muy bien. Pero, jóvenes. Recuerda, titula, que la se pasara. ¿Cómo, profesor? A producto de bases iguales, los exponentes se suman. Hay que sumar los exponentes. Ah, ya, profesor. A ver, sumamos. P más 2, 5, 8, más 4, 12. Sería N a la 12. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos exponente, exponente y tenemos un índice, podemos llevar exponente fraccionario, ¿no? Este valor iría como numerador, aquí arriba. Y este valor iría como índice, abajo. Muy bien. Denominador. El índice va como denominador. Ahora, dentro de esto de aquí, que vemos acá, dentro de todo esto, ¿sí? Hay una división, ¿no? Y la división de bases iguales, los exponentes se restan. 12 menos 12, 0. Sería N a la 0. N a la 0. Ahora, recordando, ¿cuánto es un número elevado a la 0? 1. Y X a la 1, simplemente X. Otra forma, muchachos, ¿no? Otra forma. Es que vemos, ¿eh? Potencia N a la 12. Índice N a la 12 con exponente N a la 12 se cancelaría, ¿no? Es una forma. Y si se cancelan, ¿se cancelan a qué te quedaría? Solamente que te quedaría X. Sería una forma también, ¿no? ¿Sí? Significando. Muy bien. Sigamos, muchachos, con los ejercicios. A ver. Programa número 13. El programa número 13 me dice reducir, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que recordar. 2 a la menos 1, ¿no se invierte? Ah, profesor, sí. Un medio. 3 a la menos 1, ¿te acuerdas que se invierte o no? Ah, ya. Un tercio. 2 a la menos 2. A ver, a ver, acá. Mira por acá. ¿Cuánto es 2 a la menos 2? Profesor, se invierte. Entonces, era 1 entre 2 a la 2. Sería 1 sobre 2 al cuadrado, 4. Ah, ya. Un cuarto, ¿sabe, no? Sí, un cuarto. Ahí está. Un cuarto, correcto. Entonces, sigamos entonces por acá. ¿Te acuerdas que te dije que lo íbamos a hacer de una manera práctica? Sí. Este 2, ¿qué significa? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25, 5. Ahí está. Raíz cúbica de 8, 2. Raíz cuarta de 16, 2. Ah, profesor, más fácil, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, 5 más 2 es 7, más 2 es 9. Pero después sería 9. Vamos por el problema número 15. Profesor, este problema me hace recordar a Zapito, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿vamos a multiplicar quién? Vamos a multiplicar los índices. ¿Quiénes son los índices? Acá hay un índice 2 que no se ve. Este índice 2 por este índice 3 por este índice 4. El 2 por 3 es 6 y por el 4 es 24. Entonces, tenemos un índice general 24. Ahora sí, aplicamos Zapito, muchachos. Profesor, acá no hay nada. Sí, ahí hay aburrido. Hay un exponente llamado 1. No olvides. Ah, ya, profe. 1 por 3, ¿cuánto va? 3 más 2, 5. 5 por 4, 20. 20 más 3, o 23. X a la 23. Aparte, vamos a multiplicar por la raíz 24 de X. Muy bien. Pero si tú tenías cuenta, jóvenes, fíjame, el índice de qué cosa es acá. 24. Y el índice de acá, 24. ¿Puedo juntarlo o no? Sí, profe, lo juntamos. Si lo juntamos, ¿qué tendríamos como producto? X a la 23 por X por X. Pero este X es X a la 1, ¿no? A producto de bases iguales, el 40 se suma. 23 más 1, 24. Entonces, queda raíz 24 de X a la 24. Entonces, 24 con 24 se cancela. Simplemente te quedaría el valor de X. Así de sencillo, jóvenes. Hemos terminado hasta ahí la práctica. Bien, jóvenes, empecemos con los problemas de la autovaluación. ¿Cuántos, profesor? Todos. No, mucho. El profesor se cansa. Muy bien, solamente dos. Empecemos. El problema número 7. Me dice reducir. Profesor, veo aquí algo interesante. ¿Qué cosa? Una división donde las bases son iguales. Ah, verdad. Ahora, a división de bases iguales, los exponentes se restan. Así que significa que este exponente, ajá, está acá, mira, se tiene que restar con este exponente. Hay que restar este exponente. Pero, ojo, hay que ponerlo entre paréntesis. No te olvides. ¿Qué más? No te olvides, además, que un signo negativo delante de un paréntesis hace cambiar de signo a él y hace cambiar de signo a él. Mira, ojo, listo. Si tú te das cuenta, este signo, dentro del paréntesis, este es un signo chiquito positivo que no se ve. Este menos lo cambia. Entonces, ese no sería más 5, sería menos 5. Y ese no sería más 2B, sería menos 2B. Muy bien. Si tú observas aquí, muchachos, mira, ¿eh? 5 menos 5 se hace 0. Se cancela. Muy bien. Ahora, 3 veces B. Te quitan 2 veces B, te queda una sola B. Pero todos, en todo instante, está bajo la raíz índice B. Muy bien. Aquí. B con B se cancela. ¿Qué te queda? 2. Así de sencillo. Aquí, muchachos, problema número 11. Mira, ¿eh? Problema número 11. Profesor, ¿sapito? Casi, sapito. Pero, mira, empezamos más rápido. Empezamos de adicto porque, bueno, raíz cúbica de 8, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8, muchachos? 2. Muy bien. Raíz cúbica de 8 es 2. Y este 2 por este 2, 4. Entonces, la raíz de 4 va a quedar, ¿eh? La raíz de 4 por la raíz de 32, todo raíz sexta, 8 por el 4. Muy bien. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Ah, ya. Así como este 2 se multiplicó con 1 y generó el 4, ahora esta raíz de 4, que es 2, multiplicamos con el 32, que generaría, ¿cuánto? 64. Sería 64 raíz sexta por 8 por todo raíz cuarta, ¿no? Raíz sexta de 64, 2. Y este 2 por 8, 16. Raíz cuarta de 16, 2. Oh, profesor, sencillo, ¿no? Sí. Profesor, ¿y siempre se va a resolver así? No, es un caso especial, nada más, ¿no? Cuando no se puede y son otras potencias, entonces tenemos que aplicar zapito. Muy bien. Entonces, tarea. Conclusión. De la práctica, todos los problemas pares. Y de la autodemolación son el 3, 4, 2, 5, 6, 8, 9 y 10. Nada más. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, son poquitos los ejercicios. Entonces, profesor, ¿son muchos ejercicios? No. Hay muchos, de repente, alumnos que puedan pensar que son muchos ejercicios. No. Lo que debemos de saber o aprender es que no es la cantidad de ejercicios, sino es la calidad de ejercicios. Aquí la calidad de ejercicios son relativamente fáciles. Es por eso que el alumno lo va a poder resolver rápido. Si algunos alumnos desean que deje la calle solamente 5, entonces haría 5 problemas difíciles para que tú puedas buscar la solución. Pero mi intención no es que tú llegues a una capacidad de investigación todavía. ¿Vas a llegar a una capacidad de investigación? Sí, pero todavía no es el momento. Ahorita es el momento de poder practicar. Estos problemas son relativamente sencillos, como ya has visto en el video. Es por eso que todos los problemas, o si sean 15 o tal vez sean 20, lo vas a resolver en modo exagerado de una hora. Si son 20, una hora. Si son 15, 45 minutos, como son problemas muy parecidos al video, lo puedes resolver rápido. Eso es todo, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad en otra clase virtual. ¡Chau!